¿Por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer? Es difícil decir cuándo fue el momento exacto en que inició el Día Internacional de la Mujer, DIM. Sus raíces se pueden remontar a 1908, cuando 15.000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York para exigir derecho a votar, un pago justo y jornadas de trabajo más cortas. Un año después, el primer Día Nacional de la Mujer sucedió el 28 de febrero en Estados Unidos, de acuerdo con la declaración del Partido Socialista de Estados Unidos. En 1910, una mujer llamada Clara Zetkin, líder de la Oficina de Mujeres para el Partido Socialdemócrata de Alemania, presentó la idea de un Día Internacional de las Mujeres. Sugiría que cada país debería de celebrar a las mujeres en un día para apoyar sus demandas. Una conferencia de más de 100 mujeres de 17 países accedió a la sugerencia y el DIM fue formado. En 1911, se celebró por primera vez en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza el 19 de marzo. En 1913, se decidió transferir la fecha a 8 de marzo y ha sido celebrado hoy desde entonces. El Día Internacional de las Mujeres fue reconocido por las Naciones Unidas en 1975 y desde entonces ha creado un tema para la celebración de cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!